La Selección Nacional de México buscará ante Costa Rica el liderato del hexagonal final de la CONCACAF rumbo a la Copa Mundial de Rusia 2018, en partido que se llevará a cabo este viernes en el Estadio Azteca. El cuadro costarricense es el líder con seis puntos y buscará afianzarse luego de que ganó de visita a Trinidad y Tobago y goleó 4-0 en casa a Estados Unidos, lo que marcó la renuncia del director técnico Jürgen Klitschmann. México ocupa el segundo lugar en la eliminatoria final con cuatro unidades después de derrotar de visita 2-0 al equipo de las Barras y las Estrellas y empatar sin goles ante Panamá en su visita al país, por lo que está obligado a la victoria en condición de local. Los aztecas quedaron en primero en el grupo A integrado con Honduras, Canadá y El Salvador, con cinco victorias y un empate. Costa Rica dominó el sector B superando a Panamá, Haití y Jamaica, también con cinco triunfos y un empate. México, dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio, no podrá contar ante los costarricenses con el capitán Andrés Guardado, Giovanni Dos Santos e Irving Lozano y deberán estar atentos en la defensa ante la contundente ofensiva de los ticos. Notimex.